Yo quiero invitarles a que abran su Biblia, hay un libro después del profeta Jeremías, Jeremías se le conoce como ese profeta llorón, verdad y tenía mucha razón para llorar, tenía de sobra razón hermanos Porque había un pueblo al cual Dios le mostraba que le hablara, que les recordara, que les advirtiera pero el pueblo no quería oír y ese profeta lloraba porque sentía la carga del pueblo Pero bueno encontramos un libro que se llama Lamentaciones que está enseguida del libro de Jeremías y usted diga hermana pero este es tiempo de celebrar, como nos va a hablar de las lamentaciones Bueno es que en medio de las lamentaciones también están ahí palabras que nos motivan, que nos animan y el Señor nos dice en el verso 22 y 23 del capítulo 3 Si usted lo tiene indíquelo con un amén, ahí aparece una palabra clave y yo quiero leerles, dice ahí la palabra del Señor Lamentaciones 3, 22 y 23 dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad Que hermosa esta porción bíblica hermanos, amén En medio de todas las circunstancias adversas que estaba pasando el profeta Jeremías En medio de ser él también víctima de esta consecuencia y de haber sido llevado a un cautivo Porque el pueblo no quería ser obediente a la advertencia Él si quería, él estaba consciente pero había todo un pueblo que no Y es llevado juntamente hermanos, sufre la misma cautividad, sufre la penalidad Pero Jeremías se recuerda en este libro de Lamentaciones dice Pero por la misericordia de Jehová y su nombre se llama Iglesia Cristiana Misericordia Yo buscaba algo, dije Señor la misericordia No podemos ministrar, no podemos hacer ministerio hermano Si no tenemos misericordia Porque la misericordia mi hermano Este se refleja, si nosotros somos misericordiosos Es porque lo tenemos de Dios Porque de Él recibimos la misericordia Gloria sea al Señor Y dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor Por esa misericordia no hemos sido consumidos Y que nunca decayeron sus misericordias Sino que nuevas son cada mañana Nuevas son cada mañana Dos palabras ahí La misericordia y la palabra nueva Gloria a Dios, nuevo, nueva ¿A cuántos de ustedes hermanos aquí que estamos? Y no nada más a las damas Porque por favor hermano no se haga Pero ¿A cuánto nos gusta estrenar algo nuevo? A ver, levanta la mano en verdad ¿En verdad le gusta estrenar algo nuevo? ¿A cómo huele lo que está nuevo? Ay que rico huele verdad Especialmente si es un carro Ah, ¿A cuánto le gusta cómo huele el carro nuevo? Nuevo, sí, sí ¿Y cada cuándo le gusta oler ese olor? Pues cada año, ¿verdad? Cada año entrar un carro nuevo Ya cuando usted siente que el olor se le está yendo ¿Qué dice? Hay que llevarlo a la agencia Porque necesito otro carro nuevo Bueno, gloria a Dios Si Dios se lo permite, hágalo Disfrútenlo, pero dedíqueselo a la obra del Señor Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Bueno, ¿A cuánto nos gusta realmente estrenar? ¿Cuántos hoy traen algo nuevo? Levanten la mano ¿Cuántos andan estrenando? A ver, vamos, levante la mano ¿Cuánto? Una blusa, un pantalón Un par de zapatos Andan estrenando Porque hoy es día especial, ¿verdad? Hay que estrenar A muchos nos gusta estrenar El olor nuevo ¿Cómo le hace sentir, hermanos? Cuando usted trae algo nuevo Le hace sentir bien Amén Le hace sentir bien Le trae satisfacción ¿Sabe por qué? Porque usted trabajó toda una semana O toda una quincena O todo un mes Y trabajó duro Y dice Yo creo que yo me merezco esta satisfacción Y va y se compra algo nuevo Y se lo pone ¿Cuánta gente hay aquí? Yo no entiendo esas personas, ¿verdad? Pero ¿cuántas gentes hay aquí? Que van y compran algo nuevo Y lo cuelgan en el clóset Y lo tienen ahí con toda la etiqueta colgada Y ahí se quedan meses ¿Cuántas hay personas aquí? Y dicen Y me lo voy a poner a ver En una ocasión especial Póngaselo hoy mismo Porque hoy es la ocasión especial Porque el mañana no es nuestro, mi hermano Al menos que lo quiera Para cuando lo tiendan por ahí, ¿verdad? Pero no Usted póngaselo Gloria sea al Señor Dios A Dios le agrada Cuando somos felices Cuando nos sentimos bien Cuando tenemos esa satisfacción Por nuestro trabajo Gloria sea al Señor ¿A cuántos les gusta recibir cumplidos? Oh, irá estrenando Oh, le queda bien ese color Le queda bien esa corbata Le queda bien ese vestido Oh, nos gusta Queremos algún cumplido Pero sabe Que no solamente a nosotros Nos gusta estrenar Y no solamente a nosotros Nos gusta lo nuevo La Biblia dice aquí Nuevas son cada mañana Las misericordias de Dios Nosotros servimos a un Dios novedoso A un Dios que le gusta lo nuevo Gloria sea al Señor Y si no, hermano No dijera ahí En el Salmo 149 Dice Cantada Jehová Cántico Gloria sea al Señor A Dios le gusta estrenar Yo tenía esta notita aquí A Dios le gusta estrenar Nuestras alabanzas Y Él dice Cada mañana son nuevas Su misericordia Su iglesia se llama Iglesia cristiana Misericordia Una iglesia de amor Gloria a Dios Y este día, hermanos Cuando yo me levantaba Porque pues Sabía que iba a haber El cambio de horas Sabía que teníamos que manejar Hermanos Y yo tomé Mi pluma Dije Señor, Señor Algo Pero exclusivo De mis hermanos Y estas palabras Me dijo Diles Esto yo les digo Dios les dice Estas palabras A esta iglesia Les dice Quiero que seas Un reflejo De mi amor A esta ciudad Y a las ciudades Alrededor Cada día Quiero que reflejes Número uno Novedad de vida Quiero que reflejes Novedad de vida Que es la novedad de vida La salvación Quiero que reflejes Renovación espiritual Y veo el tema Tiempo de renovar Renovación espiritual Que cada día Tengamos hambre De Dios ¿Sabe? Que cada día Tengamos hambre De Dios Betesda Casa de misericordia Donde hay pan fresco Donde hay alimento fresco Tres cosas Me decía el Señor Novedad de vida Renovación espiritual Y la lluvia Temprana Y tardía Para que siempre Tengan cosecha Gloria sea al Señor Esas tres palabras Hermanos Dios me mostraba Y las escribí Que yo les compartiera Novedad de vida Renovación espiritual Lluvia temprana Y tardía Para que siempre Haya cosecha Siempre haya Almas salvas Nuevas familias Los salones De los nuevos convertidos Siempre estén llenos Como en un hospital El piso De los recién nacidos Siempre ocupado Y lleno Gloria sea al Señor Hermanos El piso De los recién nacidos Porque hay veces Que se llenan Los demás pisos Verdad Con muchas emergencias Y enfermedades Y crónicas De algunos días Están En Como cuando los ponen Cuando están En intensive care En cuidado intensivo En cada hospital Están así Por pisos Pero hay un hospital De mucha alegría Hay un piso Perdón En un hospital De gozo De alegría De contentamiento De celebración Están todos Con los ojos Por las ventanillas Verdad Los papás Las mamás Los abuelitos Por las ventanas Oh gloria a Dios Se parece a ti No se parece a ti Ah mira Se me hace que sacó Tu nariz No a ti te sacó Y ahí estamos Hermano Gloria a Dios Ese es el piso De los nuevos recién nacidos De los bebitos Que van llegando Y luego cuando les vienen Día dos Aleluya Y hasta día 13 Y hasta de más Yo bueno Ya no sé verdad Que tan seguido Se dan esos casos Pero lo que sí sé Es que Dios dice esto Que como en un hospital El piso De los recién nacidos Siempre ocupado Siempre lleno Que la gente Me estrene Por medio de ustedes Esa hoja Yo les tengo a ustedes Que la gente Me estrene Dice Dios Él tiene nuevas Misericordias Cada día Dice Dios Que la gente Me estrene a mí Porque ustedes Son los portadores Que han de llevar El mensaje Nuevas son Cada mañana Su misericordia Gloria a Dios Yo quería Dejarles ese mensaje Para empezar Y luego llevarlos Al segundo libro De Reyes Y ahí vamos a encontrar Hermanos Fíjense Como hermana Como voy a ser posible Yo Yo que soy Una sola persona Que quizás Tengo poco Sirviendo a Dios No tengo Ningún título En teología No he estudiado Ningún instituto Bíblico Como cree que yo Voy a irle a Administrar a alguien Y voy a hacer El reflejo De alguien Y voy a decirle A la gente Que conozca a Cristo Si yo no tengo Mucho conocimiento Quiero decirle Hermano Hermana Usted que está aquí Usted Dios le ha dado Las herramientas Para hacerlo Usted tiene suficiente ¿Sabe cuál es lo mejor Que usted tiene? Su testimonio Su testimonio Gloria sea al Señor A lo mejor No se sepa Todas las historias De la Biblia Y a lo mejor No se sepa Ni todos los nombres De la Biblia De memoria Pero usted sabe Lo que Dios Ha hecho con su vida Usted sabe Cómo Dios Lo ha transformado Y ese Para usted Es su Evangelio Esas son las buenas Nuevas Ese es el mensaje Que usted tiene que compartir Y yo quiero llevarles A un pasaje bíblico En el segundo libro De Reyes Capítulo 7 Ahí hay un pasaje Hermanos Que creo que se asemeja Tanto A los días En el que estamos Viviendo hoy Había guerra Había guerra Terrible guerra La Biblia dice También que había Un profeta Llamado Eliseo Eliseo había Hermanos Predicho Les advertía Como lo hacía Jeremías Advertía al pueblo De qué camino Estaban llevando Y hacia dónde Los iba a dirigir Hacia la perdición Hacia la desgracia Hacia la cautividad Hacer esclavos Del enemigo Pero hermanos Dice la palabra El Señor Ahí vamos a leer Del 7 Y se dijo Entonces Eliseo Oí palabra De Jehová Así dijo Jehová Mañana a estas horas Valdrá el sea De flor de harina Un ciclo Y dos seas De cebada Un ciclo A la puerta De Samaria ¿Qué estaba dando? ¿Qué profecía Estaba dando Eliseo Hermanos? Una profecía Completamente absurda Porque no hacía sentido Estaban en guerra Estaban sitiados Cautivos Había escasez De alimento No había de dónde Ir a comprar Y mucho menos Hermanos A ese precio Era una noticia Absurda Una profecía Que no hace sentido Y hoy en día Dios te dice Yo quiero que tú Seas portador De buenas noticias En medio de una calamidad En medio de una Destrucción Sé comunicador De buenas noticias Aleluya Aunque parezca absurdo Aunque la gente diga No ves la tempestad Y no te hincas Y usted le diga Si estoy hincado Por eso puedo ver La gloria de Dios Aleluya Y soy portadora Y portador De buenas noticias Aleluya Eliseo tenía Hermanos Una palabra Pero siempre Siempre hay contra Usted sabe Siempre hay contra Dice que ahí había uno Un príncipe No era cualquiera Él tenía autoridad Él también tenía Voz de mando Voz de autoridad Y se levanta Este príncipe Dice que el mismo rey Se apoyaba Sobre su brazo Era de gran confianza Era el Ahí el apoyo Del rey Pero dice que Ese hombre hermano Responde al varón De Dios Y le dice Si Jehová hiciese Ahora ventanas En el cielo ¿Sería esto así? ¿Sabe lo que le dice? Ni aunque Dios Abriera las ventanas De los cielos Eso se va a cumplir Tú estás hablando Cosa errada Contradijo La palabra Del siervo De Dios Se atrevió A contradecir Las bendiciones De Dios Aleluya Y hay que tener Mucho cuidado Cuando nos metemos En esos asuntos Mire lo que dice Entonces Y él le dijo ¿Sabes qué? Tú lo vas a ver Con tus ojos Pero no vas a comer De ello Tú lo vas a ver Pero no vas a comer Wow hermanos No permita Dios Señor cuídanos No queremos ser testigos De las bendiciones De Dios Y que nos pase De largo Y ahí alguien más Se las llevó Yo le he dicho Al Señor Señor por favor No pases por alto No me pases por alto Y también le digo Señor Y las bendiciones Que tengas para ti Señor Toditas, toditas Yo quiero para mis hijos Esas bendiciones Señor si me quieres Bendecir a mí Señor quiero que por favor Se las pases a mis hijos A mis nietos Y a mis futuras generaciones Que quizás No sé si me permitas Verlas y no Y si vienes pronto Pero me los quiero llevar A toditos En el nombre de Cristo Que ninguno se quede Porque esa va a ser La mayor bendición Hermanos La mayor bendición No es la riqueza La mayor bendición No son los carros nuevos Y que cosas Que Dios nos permite Para servir aquí Si son necesarias Pero la mayor bendición Para mí es ver a mis hijos Sirviendo a Dios Es a mi nieta A mi nieto Tengo un nieto Pequeñito Es verlos glorificar A Dios Verlos en la casa De Dios hermanos Y que ellos caminan Como esta es mi casa Esta es mi casa Esta es mi casa Sus hijos deben caminar Por estos pasillos Y decir esta es mi casa No sentirse extraños No sentirse como que Yo aquí no quepo Aquí no hay lugar Para mí No esta es mi casa Gloria sea al Señor Que sus hijos Se sientan aquí Como esta es su casa Gloria a Dios Aleluya Esa es la mayor bendición Y le dice Eliseo Mira tus ojos Lo van a ver Más no vas a probar Y dice el verso 3 Y había a la entrada De la puerta Cuatro hombres leprosos Wow Siempre se me viene a mí Este pasaje bíblico Hermanos Porque yo muchas veces Me he sentido así Digo Señor No permitas que a mí Se me olvide Que yo también Señor En un momento Ya me has sanado Ya me has liberado Ya me has limpiado Pero yo también Era leprosa Nada más que ahora Somos leprosos sanos Leprosos renovados Restaurados Pero todos hermanos Todos Todos los que estamos aquí Sentados y de pie Atrás de las cámaras Haciendo un servicio Como los que están En los salones Como los que están dispersos ¿Sabe qué? Somos leprosos Pero leprosos sanados Gloria sea al Señor Leprosos limpiados Gloria sea al Señor ¿Sabe que la lepre Es símbolo en la Biblia Del pecado? Es símbolo del pecado Porque no había cura Hermanos en aquel tiempo Para el leproso Como no hay cura Para el pecador Al menos que Al menos que Venga Cristo Gloria sea al Señor Y la única cura Que había para el leproso En el tiempo Del antiguo testamento Como cuando Jesús Anduvo en esta tierra Era que Jesús Milagrosamente sanara Ese cuerpo Y tenían que presentarse Ante el sacerdote El sacerdote Tenía que ver la llaga Y decir Ha sido sano O si no Mandarlo hasta donde Afuera de las ciudades Expulsarlo Dentro de la sociedad Porque eso es lo que hace El pecado Te expulsa No perteneces El pecado te dice No tienes parte aquí Pero que bueno Y que misericordioso Es Dios hermano Que se compadeció De nosotros Aleluya Nos sanó de la lepra Nos quitó el pecado Él proporcionó Mi Señor Aleluya El sacrificio perfecto Para que nosotros Tuviéramos perdón De pecados Aleluya Gloria sea al Señor Dele gracias A Dios Por su misericordia Dice que había Cuatro leprosos Y el uno Le dice al otro Para que nos estamos Aquí Hasta que muramos Ellos sabían Que tenían sentencia De muerte Ese estaba más que segura Sabían que ya Ya nada más Estaban esperando Dejar de respirar Era todo Por allá dice un hermano Verdad que muchos Muchos están vivos Nada más porque No se han muerto Pero Dios no quiere Que usted camine así Dios no quiere Que usted nada más Siga viviendo Porque respira Sino que usted viva Porque tiene un propósito De Dios en su vida Gloria sea al Señor Y que usted le diga Dios Ayúdame a vivir Mi propósito Hay quienes viven Hermanos Estirando Todas Muchas Muchas maldiciones Y desgracias Y tristezas Pero Dios no quiere Que usted viva De esa forma Dios no quiere Dios quiere Que usted viva En prosperidad En bendición Que de sus labios Salga bendición 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 Gloria sea al Señor Aleluya Esos leprosos Sabían que iban a morir Dice porque estamos aquí Si tratáramos de entrar En la ciudad Por el hambre que hay En la ciudad Moriremos en ella Vamos dice Pero si nos queda Y si nos quedamos aquí También moriremos O sea Si vamos allá Moriremos Si nos quedamos aquí Moriremos Pero pues en donde En donde nos podrá ir mejor Dice vamos pues ahora Y pasemos al campamento De los sirios ¿Quiénes eran los sirios hermano? Era aquel ejército Que los tenía sitiados Ellos estaban siendo hermanos Conquistados por los sirios Y dijeron ¿Sabes qué? Si nos quedamos aquí No vamos a morir Si nos metemos en la ciudad Pues también nos vamos a morir De hambre Vamos allá donde está El ejército de los sirios Vamos para allá Y donde están ellos campeando Y dice la Biblia hermanos Que se dirigieron ahí Y ellos dicen Si ellos nos van a dar vida No la da Y si no Pues que nos las quiten Como quiera Ya estamos muertos Y se levantan Dice Al anochecer Para ir al campamento Eran cuatro Hombres leprosos Expulsados No tenían parte En la ciudad hermanos Por su misma lepra Imagínense lo que Estos cuatro hombres Que actuaron en fe Que actuaron hermanos En una esperanza Gloria sea el Señor Miren lo que sonó Sus pasos en fe Y en confianza en Dios Lo que sonó Porque dice la palabra El Señor Que cuando llegaron A la entrada Del campamento De los sirios No había nadie ahí No había nadie Ni un soldado sirio Estaba ahí Jehová había hecho Fíjese Que en el campamento De los sirios Si oyese estruendo De carros Ruido de caballos Estrépito De gran ejército Y se dijeron Unos a otros Aquí el rey de Israel Ha tomado a sueldo Contra nosotros A los reyes De los seteos A los reyes De los egipcios Hizo una coalición Este rey Y han venido Contra nosotros Y sabe que Aquellos cuatro Que iban caminando Estaban sonando Como un gran ejército Como carros De a caballo Y entonces Aquellos sirios Dijeron Huyamos Huyamos Ahí vienen Atrás de nosotros Y eran solamente cuatro Y eran leprosos Déjenme decir hermano Usted que dice Yo no sé Yo no sé Hacer nada Yo no sé Decir nada Yo mejor me quedo callado Reciba el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Le va a dar poder Busque la llenura Del Espíritu Santo Porque aunque sea Una sola persona Usted trae un ejército Con usted Gloria sea al Señor Y la gente dirá Ahí viene Ahí viene Este trae un ejército Gloria a Dios Porque no va solo Dios va con usted Yo le quiero decir Que mi mamá Hermanos Y bueno En casi en cada mensaje Tiene que salir Este testimonio ¿Verdad? Porque de lo que vivimos Hablamos hermano Yo no puedo dar Lo que no tengo Yo no pudiera Yo nada más leerles Las biografías De alguien más Que no conocí Que no vi Que la leí en un libro Yo le voy a decir lo mío Y le voy a decir Que mi mamá Quedó viva A los 29 años Con cuatro niñitos Yo soy la tercera De esos cuatro Y de estar en un rancho Donde vivía En Doctor Con Nuevo León A lo mejor por aquí Me encuentro algunos parientes De ahí mi mamá Sus hermanos mayores Se la llevan a Monterrey Ella era la única mujer hermana Tenía cuatro hermanos Y pues con cuatro niños Uno de siete Cinco Yo de tres Y una niñita de uno Dos y dos Ahí estábamos hermano Cuatro niños Una escalerita Y mi tío mayor Se la lleva Le ayuda Le construye una casa Y mi mamá 29 años Yo ahora me pienso Yo ahora me pienso Digo Señor ¿Cómo estaría mi mamá? ¿En qué tristeza? ¿En qué decepción? Su sueño Todo hecho Pedacitos Porque mi papá Trabajaba en Chicago Con ese grupo Que se habían ido Todos los Todos los tíos Y los primos Todos los hombres Del rancho Se iban Con los braceros Un programa de trabajo Que había en aquellos tempos Allá en los 60's Hermanos El sueño americano ¿Verdad? Mira mi amor Yo voy a ir allá Y voy a venir Te voy a arreglar Te voy a llevar Todos mis tíos Se trajeron a su familia La única que se quedó Atrás fue mi mamá Porque mi papá Falleció Y sabe una cosa hermanos Que cuando estaba ya En aquella casa De Monterrey Se cambió Enseguida Una vecina Doña Lucy La hermana Lucy La hermana Lucy Con otros 5 niños Casi la misma escaldita Que nosotros La hermana Lucy Hermanos Yo no sé Pero yo creo Que ella no tenía títulos Lo único que sí sé Es que la hermana Lucy Tenía un himnario Y sabe lo que hacía La hermana Lucy Con ese himnario Y se sentaba con mi mamá Y dice Hermana Ya ve que en México Uno sale a las banquetas Afuera Saca las mesadoras Yo no sé Si todavía se puede hacer esto Pero allá en aquellos tiempos Y ahí estaba Doña Lucy Hermanos Enseñándole Del himnario Los cantos A mi mamá Y sabe que estaba Que haciendo aquella viuda Con aquellos cuatro niños Desesperada Angustiada Con las alabanzas Se calmaba Esa mujer hermanos A lo mejor no sabía Cuál era la diferencia Entre muchos términos Teológicos Pero si sabía Que ahí estaba Una mujer viuda Que tenía necesidad Y lo que ella tenía Se lo iba a compartir Fuera mucho Fuera poco Se lo iba a compartir Gloria sea al Señor Y yo le quiero decir Que usted tiene mucho Que compartir Gloria a Dios Y hasta un canto Se aprende aquí Vaya y cánteselo a alguien Aleluya Diga mira lo que Mira la letra Mira la letra De este canto Dice la palabra Que lo que viene El enemigo para mal Dios lo torna para bien ¿Qué te parece Tú que estás pasando Por esta enfermedad Tú que estás pasando Por este dolor Te quiero decir Que la Biblia dice Que Dios lo torna para bien Hermano Ahí tiene suficiente mensaje Ahí tiene suficiente mensaje Para ganarse A una persona Gloria sea al Señor Estos leprosos Haciendo un ruidazo Como si fuera un ejército Grandísimo Coalición hermano Porque dijeron No solamente este rey Este rey fue hizo Fue hizo Buscó ayuda Con los seteos Y con los jebiseos Y con todos Se imaginaban Aquel grande ejército Y sabe lo que dice La palabra Sigue más delante Mire más delante Y le voy a dejar De tarea que usted lea más Porque yo sé Que le va a causar curiosidad Dice que cuando Hicieron aquello Lo que más me gusta Lo quiero llevar A este versículo Verso 9 Se lo quiero llevar ahí Luego se dijeron El uno al otro Ah porque Ya después que comieron ¿Verdad? Pues traían mucha hambre Se dijeron El uno al otro No estamos Haciendo bien Esa frase hermanos A mí me atraviesa Mi corazón No estamos Haciendo bien Díganme hasta ahorita ¿Qué habían hecho mal ellos? Nada No, no habían hecho Nada mal Pero porque Ellos dicen No estamos Haciendo bien Porque el Espíritu Santo Los traspasaba Y les decía No nada más Comas tú No nada más Te llenes tú Porque allá tienes A todos Tus Toda tu gente Todo que el pueblo Los tuyos Están pasando hambre No nada más Te conformes contigo Hermanos Hay veces que Si podemos llegar A ese punto De estar conformes Con que se salven Mis hijos Y ya yo ya la hice Pero el Señor Te dice Extiende tu mano Extiende tus manos Y extiende las más Y extiende las más No te conformes Con comer tú Dice el verso 9 Que se dijeron El uno al otro No estamos Haciendo bien Hoy es día De buena nueva Otra vez La novedad de vida Otra vez lo nuevo Que a Dios le gusta Lo nuevo Hoy es día De buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos Hasta el amanecer Nos alcanzará Nuestra maldad Vamos pues Ahora Entremos Y demos la nueva En casa De rey Gloria sea al Señor Dice que vinieron Y gritaron Y porque gritaron Porque no se podían Acercar muy cerca Porque acuérdense Que eran leprosos Díjese Contó y su lepre Contó y sus defectos Y contó y con el Resentimiento De que a lo mejor Alguien los expulsó Usted no puede Guardarle resentimiento A nadie Es más Muchas veces Aquel que más mal Le ha hecho Y al que más Lo ha despreciado Y al que más Se ha burlado De usted Es al que Dios Le está diciendo Ve Ve Al que más daño Te ha hecho Ve Compártelo Tu amor Perdónale Extiéndele perdón Ay no Señor Todos menos el Señor A él no lo salve Señor A él no lo salve ¿Sabe qué? Pues a él se va a salvar A esa persona Va a salvar El Señor Dice entonces En el versículo Que gritaron A los guardas De la puerta De la ciudad Al campamento Nosotros fuimos Al campamento Los sirios Y aquí Que no había Y nadie Ni voz de hombre Sino caballos atados Haznos también atados El campamento Está intacto Allá hay comida Y dijeron Los soldados ¿Verdad? Porque muy bien Bien estratégicamente Pensando Dijeron ¿Saben qué? Esta es una trampa Esta es una trampa Se han de haber Escondido los sirios Ahí por el monte Cuando vean Que ahí vamos Nos van Esta es una emboscada Que nos quieren hacer Bueno estaban pensando Bien ¿Verdad? Como ejército Que era Pero por ahí Mandaron hermanos Una carreta De caballos Y algunos Como espías Y dijeron Bueno si se los echan A ellos Pues ya sabemos Que era una emboscada Pero hermanos Se dan cuenta Que no Se dan cuenta Que cuando van Hacia allá Por todo el camino Había ropa Y enseres Y todo tirado Porque de la prisa Que llevaban El otro ejército Enemigo Para huir Habían dejado Unas cosas tiradas Vámonos Vámonos Se iban huyendo Porque Dios Estaba en el asunto Y déjenme decirle Que aquella palabra Que le dio Eliseo Aquella palabra Que dijo Eliseo De aquí a mañana Este va a costar Aquello La palabra Sobre la abundancia De pan Se cumplió Gloria sea al Señor Había un pueblo Con hambre Había un pueblo Hambriento Y de tanta hambre Dice la Biblia Que corrieron Hermano Corrieron Porque había Hora que comer Y al que estaba Ahí donde el rey Se recargaba Pues estaba en la puerta Pues lo arrollaron Lo arrollaron Hermano Y no comió Se murió Pero si vio Yo no quiero ser De los que ven Y no prueban Yo no quiero Yo quiero ser De los que corro De las que corro Y yo quiero correr Tras de mi Señor Yo quiero correr Tras del Espíritu Santo Yo quiero correr Tras las bendiciones De Dios Hay que correr Hay que correr No, no, no No esperes que te la venga Poner Dios en la mano Por favor Corre Búscala Apresúrate Tómala Gloria sea al Señor Aleluya La palabra de Dios Se cumplió Pero ahora digo yo Señor ¿Cuántos leprosos Sabemos aquí? ¿Cuántos leprosos Sabemos aquí? ¿Cuántas casas Están hermanos Ahorita En tanta calamidad? Matrimonios Destrozados Hijos Destrozados Jóvenes Niños Cuánta calamidad Hay De tal manera Hermanos De que usted Y yo tenemos El pan Yo quiero decirle Que aunque han hecho Bien Aunque han llegado Aquí 27 años Aunque Dios Ha sido fiel Y permanecido fiel Y es un Dios Que dice Nuevas son Cada mañana Mis misericordias Y Dios está Con ustedes Hasta aquí Quiero que usted Y yo tomemos Una actitud De decir No estamos Haciendo bien Señor No estamos Haciendo bien Porque esa es Una actitud Hermano De inconformidad Esa es una actitud De que yo No me voy a quedar Aquí a gusto Porque yo tengo Que hacer algo más Porque hay gente Que salvar Hay almas Hay almas Que ir a transformar Con el poder De Jesucristo Hay personas Que todavía Necesitan Oír el mensaje De salvación Y usted es el evangelio Del siglo XXI Si se llama María Si se llama Juan Si se llama Rosa Si se llama Guadalupe Como se llame Usted es el evangelio Aleluya ¿Cuántos usted Va a alcanzar? ¿A cuántos usted Va a llevarle Este mensaje? Llénese Del poder De lo alto Del Espíritu Santo Tú no puedes Dar lo que no tienes Tú no puedes Dar lo que no tienes Por eso necesitas Meterte en serio Con Dios Por eso necesitas Anhelar su presencia Porque cuando tú Quieres llevar este pan No vas a poder Si no tienes La llenura Del Espíritu Santo Yo en esta hora Hermanos Yo les invito Que con gran seriedad Con gran seriedad Que no lo hagas Solamente cuando Hay una invitación Que con gran seriedad Usted diga Yo anhelo Tu llenura Señor Yo la quiero hoy La quiero mañana Hablo en lengua Soy Hablo en lengua Mañana Hablo en mi casa Hablo en el trabajo Hablo en el carro Cuando voy manejando Tu presencia va conmigo Gloria sea al Señor Y Dios hermano Le va a usar Usted es un leproso renovado Yo soy una leprosa renovada Gloria sea al Señor Hablo en el trabajo de la mochila